¿Sabías que España tiene una larga historia constitucional? Hoy, 6 de diciembre, celebramos el Día de la Constitución, la de 1978, que nos rige en la actualidad, y constituye a España en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Sin embargo, ha habido muchas constituciones anteriormente. Se suele decir que la primera es la de 1812, promulgada en Cádiz en plena guerra contra Napoleón. Sin embargo, otros historiadores apuntan que la primera constitución es la de 1808, otorgada por el rey José I Bonaparte. Por el camino, otras tantas constituciones. La progresista de 1837, la moderada de 1845, la democrática de 1869, la liberal de 1876 y la republicana de 1931. Además, otros tantos proyectos que quedaron en el camino. Así pues, España tiene una extensa tradición constitucional. Y que así siga. España tiene una extensa tradición. Y que así siga.